Y resulta que la gente lo empezó a recibir y es con el que me fui, o sea, el de los huevos de toro, el de los huevos de toro, y ahí se fue, se fue, de hecho, la gente me fue identificando por el de los huevos de toro, el del corrido de los huevos de toro, ese corrido me vino a abrir las puertas en todo el país mexicano, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, y de ahí le fueron dando seguimiento a los demás temas que empezaron a sonar, tanto románticos como rancheras, rancheras le llamo, no mariachi, no, a mi estilo, pero rancheras, es más o menos desde, inicie mi carrera de solista en el 2015, son seis años que íbamos de solista, y habíamos estado participando en otros proyectos anteriormente, pero jamás imaginé que como solista fuera a ser, donde diéramos un clavo, de que despegara mi carrera, ahora sí que jamás imaginamos trascender fronteras como lo estamos haciendo hoy. ¿Cómo esperas ahorita por los Tigres del Norte, que también son mexicanos, y aquí en Colombia son muy reconocidos? ¿Cuál es la aspiración que tienes como artista aquí en Colombia? Sí, Tigres del Norte, a mi respeto, tienen una enorme trayectoria, son unos íconos en la música mexicana, yo creo que los reconoces muchísimo fuera del país, en el país también, pero haz de cuenta que, a lo mejor en otros países ya como que a grandes rasgos alcanzan a notar la música mexicana, nomás lo meramente principal, pero ya existen muchas tendencias del mismo género que ya están acrecentándose, que haz de cuenta que Tigres del Norte para nosotros son como los abuelitos en la norteña, o sea, son los jefes, los viejitos los que hicieron el ícono muy representativos, pero ellos escribían el corrido del modo antiguo, pero muy bonito, ¿no? No deja de ser bonito, mucha gente los sigue y siguen llenando sus presentaciones, nosotros traemos otra tendencia un poquito como más brava, ¿cómo le podemos decir? Un poquito más alterada, algo así.